Críticas Express que tenía pendientes entre ellas lo que es la película de horror Spell, cuya sinopsis dice un hombre aterriza en las zonas rurales de los apalaches y se despierta en el ático de una mujer practicante del vudú y este hombre intenta desesperadamente liberarse de su magia oscura y salvar a su familia. Película que salió ya hace unos días atrás directamente en formatos caseros acá en Estados Unidos por parte de la división de Paramount y siento que es una película efectiva que te captura la atención de principio a fin. Es una película B, no es horror elevado a la Get Out. Acá también tenemos un protagonista, en realidad todos los personajes son afroamericanos cosechando lo que fue el éxito de Grout en cierta medida. Que tengamos referentes de cintas con personas no caucásicas siendo un éxito rotundo del horror. Otra película muy superior a esta que tuvimos recientemente fue His House que de alguna manera también se puede decir que se benefició del éxito de aquella obra maestra realmente del señor Jordan Peele. Esto no, esto es más comida rápida, vamos a decir, que algo gourmet, pero como una comida rápida me parece que está aceptable. Me gusta mucho el personaje de la matriarca y un poco la antagonista principal, ¿no? Te ven un poco estos flashbacks de algo como Misery al tener a alguien capturado en esta casa. Esta actriz se llama Loretta Divine, que la hemos visto en un montón de cosas. Es un character actor, vamos a decir, esas personas que hacen papeles secundarios, pero realmente nadie sabe el nombre. Y siento que tanto las actuaciones como la forma, como el libreto, termina redondeando. De nuevo, algo de horror, género B, pero lo suficientemente efectivo, aceptable para distraerte por un rato. No te va a estar generando un encantamiento mágico que esté quedando en tu memoria por mucho tiempo. Pero si tienes una hora y media, un par de horas para quemar, Spell hace el trabajo. Próxima crítica. Próxima crítica. Próxima crítica. Próxima crítica. Próxima crítica. Próxima crítica.